Introducción, donde se verá cuál fue el origen y fundamento de este libro. Habiendo solicitado de Lucifer el cumplimiento de la promesa que me había hecho, invocado entre la tempestad y sobre la cima de la montaña, me entregó un libro escrito en caracteres hebreos sobre Pergamino Virgen, diciéndome, Este libro escrito en hebreo es el mismo que poseía el gran Cipriano, y a quien le fue concedido por mí, obligado a ello por virtud de un poderoso talismán que poseía. A él sirvió para adquirir los conocimientos de la verdadera magia, con los cuales pudo tener el dominio sobre los espíritus y las personas. Por su mediación llegó a ser todopoderoso, lo cual lograrás tú también, si meditas y ejecutas cuanto en este libro se contiene. Debo advertir que no se apartará de ti jamás, y aun cuando quieras quemarlo o echarlo a un río, volverás a hallarle siempre en el aposento que te sirva de dormitorio. Quedé muy admirado oyendo estas palabras de Lucifer, y le pedí satisfacier a mi curiosidad, explicándome la causa de tal prodigio. Es muy sencillo, me dijo. Este libro está bañado en la gran laguna de los dragones rojos, que existe en mis dominios, por lo cual es imposible que ninguno de los elementos del universo pueda destruirle. Sus hojas no pueden ser cortadas ni taladradas. El fuego se apaga a su tacto, y el agua no le asemella. ¿Y cómo me explicáis? Le pregunté, que si lo tiro lejos, se vuelve a mi aposento. Sois muy curioso, pero hoy quiero complaceros en todo. Este libro lleva entre sus hojas los signos cabalísticos del dragón rojo y de la cabra infernal, o cabra del arte, y por las virtudes mágicas de estos, se trasladará siempre a vuestro aposento, y os acompañará a todas partes, permaneciendo invisible para todos menos para ti, y para los que hayan hecho pacto conmigo. Haced con él cuantas pruebas queráis, y observaréis grandes maravillas. Dicho esto, desapareció. Quedé tan trastornado al oír estas revelaciones, que pasé un gran rato sin darme cuenta de lo ocurrido. Hasta que por fin me fijé en el libro que estaba al alcance de mi mano, y parecía incitarme a que lo leyera. Luchando estaba entre el temor y la curiosidad de abrirle. Cuando recordé que Lucifer me dijo que estaba escrito en hebreo, lengua que no conocía por mí, por lo que ya más tranquilo levanté la primera hoja, esperando hallar signos que no había de entender. No fue así, sin embargo, pues con gran admiración pude leer perfectamente lo escrito, con igual facilidad que si leyera un libro en mi idioma. Volví varias hojas y hallé, en una de ellas perfectamente dibujados, un dragón y una cabra en actitud tranquila, y colocada esta sobre aquel. La cabra tenía trazados sobre sus rodillas unos jeroglíficos que decían arte. Todo me parecía extraño, y sin embargo todo me iba haciendo familiar a medida que lo miraba. Pero todavía me estaba reservada la mayor de las sorpresas. El dragón y la cabra empezaron a animarse, a mover los ojos, a aumentar de tamaño, y finalmente saliendo del libro, se posternaron ante mí, diciendo cada uno con voz humana, Soy tu siervo, manda y serás obedecido. La voz de la cabra tenía un timbre parecido al valido de la oveja, y la del dragón era bronca y gruesa como el mugido del toro. Quedé sobrecogido con lo que presenciaba, pero al contemplar la actitud humilde de aquellos animales, saqué fuerzas de la flaqueza y les dije, Nada deseo ahora, pero sí quiero que me digáis cómo os he de llamar cuando necesite de vosotros, y qué clase de servicios podéis prestarme. La cabra, tomando la palabra de los dos, me dijo, Yo me llamo Barbatos, y este es Pruslas. Estamos bajo la jurisdicción de Satanachia, nuestro jefe, que es ayudante del gran emperador Lucifer, y gran general de sus ejércitos. Nos ha mandado a tu lado para obedecerte en todo, siempre que lo que nos mandes sea conforme al pacto hecho con nuestro soberano Señor. Constantemente nos tendrás a tu lado, y bastará que nombres a uno para que nos pongamos los dos a tus órdenes. Está bien, les dije, podéis retiraros. No bien hube pronunciado estas palabras cuando sin saber cómo desaparecieron de mi vista. Tratando de distraerme de tantas emociones salí a dar un paseo, y a medida que la reflexión entraba en mi ánimo, me iban pareciendo más naturales los maravillosos acontecimientos que me habían ocurrido. Después, y a medida que me fue necesario recurrir a mis siervos o a sus jefes superiores, pudimos tratarnos como verdaderos amigos, sin sorpresas ni temores de ningún género. Con objeto de estar precavido, para las contingencias del porvenir, me propuse sacar una copia del contenido del libro, cuya portada dice, Tratado completo de la verdadera magia o tesoro del hechicero. Hay una dedicatoria de la siguiente forma. Dedicamos este libro al nuevo adepto de las ciencias desconocidas. Lucifer. O sea, estaba firmado Lucifer. Después, abajo había una nota que decía, Debajo de esta dedicatoria contiene la siguiente nota. Declaro que este libro me ha mostrado la verdadera sabiduría, logrando con su estudio un dominio absoluto sobre todo lo creado. Y está firmado Cipriano el Mago. Ahora, y con objeto de llevar un orden metódico, creemos conveniente indicar algo sobre la vida de Cipriano el Mago, luego San Cipriano, la cual, si bien es ajena por completo a esta obra, no deja de ser interesante y curiosa. Pero eso va a venir después. Bueno, acabo de leerles la introducción del libro La clavícula del hechicero o el gran libro de San Cipriano, también llamado Tratado completo de la verdadera magia o tesoro del hechicero. Este libro, bueno, se puede descargar en formato PDF de internet. El libro de San Cipriano también se le dice la clavícula del hechicero, pero si lo ponen como, lo buscan como el libro de San Cipriano PDF, lo pueden descargar. Yo sugiero que tengan el libro en formato papel. Si lo pueden conseguir en una librería, lo compran en una librería, o si no, se lo descargan de internet y se lo imprimen. El libro en sí, como acabo de leerlo en la introducción, es una especie de talismán. Recuerden cómo hizo Jonás Sufurino para contactar con el diablo. Simplemente él invocó al diablo y el diablo se le presentó y le dijo Llámame en tu aposento y estaré ahí. Y cada vez que me beses estaré junto a ti. O sea, Lucifer parece que es bastante accesible. Jonás Sufurino hizo lo propio y Lucifer le dio este libro. Que fíjense en que el libro tiene propiedades espirituales. Yo siempre he tenido conmigo una copia de este libro. El primer libro espiritual que leí fue la Biblia y el segundo libro espiritual que leí fue La Clavícula del Hechicero. Después leí El Kivalión de Tres Iniciados, El Metafísica 4 en 1 de Connie Méndez y después volví a dar una relectura a la Biblia y a La Clavícula del Hechicero. Y ya el significado de los dos libros cambió totalmente. A pesar de claro, algunos quieren ir directamente al Magno Libro de Lucifer. Queremos el conocimiento supremo. Pero bueno, necesitamos una graduación. Además de recibir una iniciación espiritual que nos permita entender el significado oculto de las palabras del libro. Ahí es cuando uno empieza a recibir una revelación interior que está más allá de las palabras de los libros. como dice Krishna en el Bhagavad Gita que es el quinto libro que recomiendo leerles. Para un sabio dotado de visión espiritual los veras son tan útiles como un pozo cubierto por las aguas de una inundación. O sea, si tenés agua en abundancia el pozo es totalmente inútil. Bueno, así pasa cuando uno va directamente a Lucifer y no a los libros. Lo que pasa es que los libros actúan como talismanes que atraen la energía de las entidades. Pero después uno ya al recibir la iniciación espiritual el conocimiento de los siete principios herméticos que nos unen con el uno ahí uno encuentra que las entidades a través de las letras de los libros nos transmiten un conocimiento incluso superior al que está en los libros. Fíjense que Jonás Sufurino no entendía nada de hebreo y sin embargo cuando empezó a leer el libro el libro empezó a hablar con él. No era el libro el que hablaba con él era Lucifer mismo el que hablaba con Jonás Sufurino. Y lo mismo pasa con la copia del libro. No es tanto lo que dice el libro es más bien lo que Lucifer te comunica a través del libro que no está en el libro. Es una revelación interior del Cristo interno y de esta poderosa entidad de luz y oscuridad que es el Magno Lucifer. Bueno, tenía ganas de hablar un poquito sobre eso que creo que es un conocimiento que le puede ser útil a muchos buscadores espirituales que se sienten atraídos por Lucifer. Siempre preguntan por dónde empezar. Bueno, yo sugiero que empiecen leyendo el Kivalión así reciben la iniciación mística del propio Todo Universal del Supremo Hacedor y conectan con él a través del Cristo interno. Por eso también les recomiendo el Metafísica 4 en 1 de Connie Mendes como segundo libro. Como tercer libro una relectura de la Biblia sobre todo de los cuatro evangelios y de la epístola de Pablo a los romanos y finalmente la clavícula del hechicero o el gran libro de San Cipriano donde está digamos la enseñanza del maestro Lucifer. Bueno, vamos cortando aquí si puedo en la caja de descripción no, en la caja de descripción no, en la caja de comentarios de este video les voy a dejar un link para que tengan acceso a todos mis grimorios a todos los grimorios con los que yo he trabajado en algún momento entre los cuales está la clavícula del hechicero o el gran libro de San Cipriano el tesoro del hechicero donde van a encontrar las enseñanzas de Lucifer. Bueno, vamos cerrando aquí. Muchas gracias a todos por escucharme y un saludo fraternal para todos. Paz a todos los seres.